Los favoritos en fútbol y microfútbol preinfantil, bolíbol y baloncesto femenino ya están escogidos, es decir, los campeones en cada una de estas disciplinas participarán en la fase final departamental a realizarse en la ciudad de Bucaramanga. En fútbol preinfantil el campeón fue el Colegio Infantas, en esta categoría Cristian Chaparro logró consolidarse como el goleador y Jesús Zapata como la malla menos vencida, entre tanto el microfútbol preinfantil y el Colegio Pierre de Fermat se quedó con el primer lugar. En la disciplina de bolígol femenino sacaron la cara del Colegio El Rosario, quien se consolidó como el campeón, y en baloncesto el Colegio 26 de marzo. Con esto los organizadores buscan incentivar la buena práctica del deporte en los jóvenes estudiantes de la ciudad. La fase final departamental se realizará del 11 al 14 de diciembre próximo.